El malvado y testarudo Grinch trama un esquema malvado con su perro de confianza Max para arruinar la maldad. Cuando los residentes de Villaquien planean su celebración anual de vacación, mientras tanto Cindy Lou planea buscar a Santa Claus para agradecerle por ayudar a su mamá soltera cada Navidad, algo que interferirá con los planes del Grinch, ya que ambos descubrirán el verdadero significado de la Navidad. En la ciudad de Villaquien, las criaturas llamadas Quienes están llenas de entusiasmo por la celebración de la Navidad. Sin embargo, el único que no se divierte es una criatura cascarrabias y de pelaje verde llamada El Grinch. Mientras tanto, Cindy Lou, de seis años, se da cuenta de que su madre, Donna, está sobrecargada de trabajo tratando de cuidarse a sí misma y a sus hermanos gemelos, Buster and Bill. Decidiendo inicialmente enviar una carta a Santa Claus para ayudar a su madre, Cindy se encuentra con Grinch. Sarcásticamente, este le dice que, si el asunto es tan urgente, tendrá que hablar con Santa cara a cara al respecto. Ella toma esta respuesta literalmente e intenta ir al Polo Norte para hablar con Santa, pero cuando Donna le dice que le tomaría un mes viajar ahí, en cambio decide intentar atrapar a Santa con la ayuda de sus amigos. Con la Navidad aproximándose, un intento fallido del Grinch de arruinar la ceremonia de encendido de los árboles hace que tenga un flashback sobre su infancia que pasó solo y no deseado en un orfanato. El Grinch pronto decide que le robará la Navidad a Villaquien para aliviar su angustia. Luego adquiere un reno gordo al que llama Fred y le roba un trineo a su amigable vecino, el señor Bickelbaum. Después de una prueba, el Grinch descubre que Fred tiene familia y acepta dejar a Fred que se vaya a casa con ellos. En víspera de Navidad, después de hacer un disfraz de Santa y de fabricar docenas de artilugios para ayudarlo con su plan, el Grinch y su perro mascota Max, que tira del trineo en lugar de Fred, van a Villaquien para robar las decoraciones y los regalos. Así le veremos llegar a la primera casa, deslizándose por la chimenea y empezar a robar cosas. Primero los calcetines, después los regalos, la nevera al completo, la leña para la lumbre y hasta el árbol de Navidad. Nada le impedirá acabar con todo, ni siquiera la pequeña Guillén que le pilla infragante. Los quienes de Villaquien celebran la Navidad con o sin regalos. El Grinch no puede evitar que llegue la Navidad, porque la Navidad tiene otro significado. Una sorpresa mayúscula para el Grinch que permite que de pronto le encuentre sentido a la Navidad y enmiende sus errores. Por algo dicen en Villaquien que su pequeño corazón aumentó tres tallas el día. Un final de aplauso, o para dejar que la lagrimita se asome, como nos pasa a nosotros, que casi nos tiembla la rosa el final del libro, cuando el Grinch descubre que la Navidad es imparable, porque la Navidad es la celebración del amor, y el amor está en el corazón de todas las personas. Nos atrevemos a decir que como el Grinch robó la Navidad, es uno de nuestros libros navideños favoritos, y es mucho decir porque hay muchos libros de Navidad realmente magníficos. Pero como el Grinch robó la Navidad, es una historia que lo tiene todo, una aventura muy dinámica que mantiene al lector en tensión hasta la última página. Un texto rimado muy divertido de leer en voz alta, perfecto para leerlo con gracia, y un final feliz lleno de buenos valores. ¿Quién es el Dr. Sois? Él es un seudónimo. El nombre real del autor es Theodor Sois Heysel, escritor y caricaturista estadounidense fallecido en 1991, con más de 60 libros infantiles publicados. Todos ellos destacan por ser y estar escritos en rima. Me encanta, me encanta, por su derroche de imaginación, y la facilidad de tratar temas comprometidos con el consumismo navideño, el medio ambiente, o la necesidad de formar nuestra propia identidad. Además del gran éxito, como el Grinch robó la Navidad, otros libros suyos muy conocidos apreciados son El Lórax o El Gato el Garabato. En 1984 recibió una mención especial en el premio Pulitzer, con su aportación inestimable a la literatura infantil. ¿Dejaremos que el Grinch nos arruine nuestra próxima Navidad? Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. ¡Gracias!